El proyecto de presupuestos regionales para 2011 se enfrenta desde hoy a su periodo de comisiones. Desde el PP critican que esos presupuestos vayan a incidir en el despilfarro, a recortar 512 millones de euros en servicios sociales, a aumentar la ya de por sí gran deuda regional y sobre todo a generar más paro. Son unos presupuestos que inciden, como les digo, en mayor paro, porque disminuyen las inversiones, que generan mayor despilfarro, porque suben los gastos de despacho y que además inciden los recortes sociales, son unos presupuestos que van a generar mayor déficit y que van a generar mayor deuda. Son unos presupuestos que contemplan un déficit de 474 millones de euros y son unos presupuestos que contemplan una deuda de 528 millones de euros, que sumada a la deuda acumulada que ya tenemos va a significar que a finales del año 2011 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenga un endeudamiento superior a los 6.000 millones de euros. Además, desde la oposición critican la manera en que entienden, Barreda ha dado la espalda a sectores como el de la industria, la energía y el medio ambiente. Primero, han dicho, elimina la consejería y ahora, con este proyecto de presupuestos, hace desaparecer la sección 20 que se destinaba a financiar las políticas de este ámbito, que ahora pasa a dispersarse perjudicialmente, según el PP, entre varias consejerías. La política industrial y energética se traslada a ordenación del territorio y vivienda. Telecomunicaciones y sociales de información se trasladan a presidencia. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico se trasladan a educación y ciencia. Lo que es fomento de la innovación tecnológica, promoción y desarrollo empresarial, ordenación y promoción del comercio se trasladan a economía y hacienda. Es decir, a cuatro, lo que estaba antes en una única consejería, está ahora en cuatro distintas, sin ningún tipo de relación, sin ningún tipo de compensación. A esto suman que con tales presupuestos disminuye en más del 9% la inversión en política industrial, en más del 11% la promoción y el desarrollo empresarial, y en más de 55 puntos porcentuales las ayudas a comerciantes, con 0 euros en 2011, a destinar a ayudas de los sectores productivos. Es evidente que José María Barreda está adoptando medidas económicas que están machacando al comercio de Albacete, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos de Albacete y de Castilla-La Mancha, y así lo demuestran documentos como el presupuesto para el 2011. Preguntado hoy Barreda por las últimas encuestas de intención de votos, el presidente regional ha afirmado que, según sus datos, saldría vencedor, aunque ha reconocido que con un resultado más apretado que el de las pasadas elecciones. Desde el PP le responden que lo que ha de hacer es preocuparse más por crear empleo que por su imagen y sondeos personales.